Julio Fernández está en la posta médica con los trabajadores indignados. Julio, los estamos escuchando. Así es, Giovanna, como decíamos, vecinos y pacientes también incluso, se han sumado a esta protesta que continúa. Ya va a llegar casi a una semana que esta es la situación. Apostados aquí porque la posta continúa cerrada. Las puertas están cerradas de la posta y ahí está la clausura temporal que hemos escuchado, los argumentos, pero que lo mismo son desestimados por el personal médico, incluso el decano del Colegio Américo, peruano, también está aquí mostrando su solidaridad a esta protesta, señor. Hola, buenos días. Esto es un atentado contra la salud de la población. Cerrar un centro de salud por causas completamente ya superadas es un atentado contra la defensa de la población. El alcalde debe meditar, está exponiendo a la población a peligros. Aquí se ha detectado el dengue, aquí se ha combatido el dengue. ¿A cuántos pacientes se atienden aquí al mes? 3.000 a 3.500 mensuales. 3.500 mensuales. 3.000 a 3.500 al mes. ¿Por qué cree que el alcalde está haciendo esto? ¿Qué le pasa? Hay este documento que está en donde este local está ubicado dentro de un proyecto para aquí hacer un polideportivo para gimnasia de alta competencia. Y por ese motivo probablemente quieran esto cerrarlo. ¿Ampliar quizás el estadio municipal que está alcalde al costado? Para eso ya han logrado cerrar un colegio de al lado y el siguiente objetivo sería este. Por eso que nosotros alertamos que por un complejo deportivo no se puede cerrar un centro de salud. Es decir, lo que están denunciando es que están cerrando la costa para ampliar el estadio. ¿Eso es lo que está diciendo? La salud se defiende. Sí, precisamente. Es la hipótesis que ellos manejan y están prácticamente, como decimos, mostramos nuevamente el documento, por favor. Y es por ello que están en contra del alcalde porque, según dicen, el alcalde lo que quiere es ampliar el estadio de San Isidro. Por supuesto vamos a esperar la respuesta del alcalde de San Isidro a ver qué tiene que decir con respecto a esta denuncia.